Los 4 mejores productos de Backbone One, descubre la revolución en la tecnología. Acabo de comprar la funda estuche para el mando de juego Backbone One Controller de Injossi y estoy muy contento con la compra. La funda es muy resistente y ofrece una buena protección para el mando. El material es de buena calidad y se siente muy cómodo al tacto. El diseño es moderno y elegante, y el color blanco es muy bonito. El tamaño es perfecto para el mando, así que no hay problema para guardarlo. También me gusta que la funda tenga una correa para el hombro, así puedo llevar el mando conmigo a donde quiera. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo la funda de Injossi. Acabo de comprar la funda estuche case para Backbone Mando de juego Backbone One Controller funda de Injossi. Estoy muy contento con mi compra. Esta funda es muy práctica y se ajusta perfectamente al mando. Está hecha de material de alta calidad, lo que la hace muy resistente. Además, es muy fácil de limpiar. Estoy muy satisfecho con la calidad y el precio de esta funda, y la recomendaría a cualquiera que busque una funda de buena calidad para su mando. Acabo de comprar el Backbone Mando de juegos para móvil Android One y estoy muy contento con mi compra. El mando es muy fácil de usar, y se conecta a mi teléfono de forma inalámbrica. Estoy disfrutando mucho de los juegos que puedo jugar con él, desde Xbox, Steam, Code Mobile, Diablo Immortal, Minecraft y muchos más. El diseño es cómodo y ergonómico, con botones bien ubicados para un control preciso. El mando también se puede conectar a otros dispositivos, como computadoras y tablets. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo el Backbone Mando de juegos para móvil Android One a todos los que buscan un controlador de juegos de calidad. Recientemente compré el Yosunic R-Incase compatible with Backbone One iOS Mobile Gaming Gamepad Barra Controller y estoy muy contento con la compra. El caso es muy resistente y me ofrece la protección que necesito para mis controladores. El material es de buena calidad y es muy ligero. Además, el diseño es muy bonito y moderno. El bolsillo de malla con la llavero, y los accesorios es muy útil para llevar todos los accesorios que necesito. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a todos los usuarios de controladores. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.